Hay un torneo hoy, me gustaría que me cuente, porque no es de la asociación, lo organizan ustedes como complejo, con algún otro complejo, solos, contame de qué se trata. Bueno, este es el Villa Padel Tour, organizamos en conjunto entre Valencia y Terraza, este es el cuarto que organizamos este año, organizando uno por mes, bueno, que hay un ranking, va a haber un máster, por suerte la gente viene respondiendo bien, se vienen anotando bastantes jugadores. ¿En qué categorías, damas, caballeros? Hay siete categorías este finde, hay dama suma nueve, dama séptima, dama octava, caballero suma siete, caballero sexta, caballero octava y caballero séptima. Bueno, como me decías, hay una buena respuesta, hay muchas parejas. Sí, por suerte hay muchas parejas, arrancó el viernes temprano, a las dos de la tarde, bueno, hoy está todo el día la jornada también y finaliza mañana, que la entrega de premio esta vez en Terraza, finaliza mañana a la noche. Bueno, vos como profe, digo, no hay descanso, porque o del ABP, o del Villa del Padel Tour, o dando clases, pero la verdad que esta movida parece que no para. Sí, por suerte sí, el Padel creció muchísimo, yo soy profe de alrededor de hace diez años y fue creciendo, creciendo y se está jugando muchísimo, todos los fines de competencia, los fines de semana, entre semana, bueno, las clases también, todos los profesores, ya hace un ratito terminé la clase en Terraza, así que por suerte está jugando muchísima gente y se va sumando cada vez más gente. Y en lo que tiene que ver con las clases, se acerca, ¿qué tipo de jugador, digamos? Gente grande, chicos, mujeres, jóvenes, grupos, individual. Y un deporte muy variado, para todas las edades, viste, como ves, por ejemplo, ya está jugando gente chica con gente grande, no se divide por edad, sino por categoría. Y se acerca de todo un poco, hay gente desde escuelita hasta gente bastante grande, como digo, en la mañana gente de 60 años, o sea, hay de todas las edades. Hay muchas mujeres también que se sumaron, a diferencia quizás de hace unos años, está ahí un porcentaje grande de mujeres, hay más varones, pero bueno, hay de todo un poco. ¿Qué tiene que saber aquel que tiene ganas de tomar clases? Es decir, ¿tiene que venir solo? ¿Puede venir grupal? El valor, bueno, supongo que cada profesor cobrará, no lo sé, o cada complejo, pero alrededor de cuánto vale la clase, ¿se paga por semana, por mes? Y las clases son, pueden tomar individuales, pueden empezar en pareja, sea con su pareja amorosa, con su pareja de palo, hay grupales, hay de todo un poco. El valor aproximado está entre 4.000 a 7.000 pesos por persona, si son grupales va un poquito más bajo, pero bueno, somos varios profesores, rondamos en ese precio. ¿Y tenés, digamos, ya no tenés más lugar o sí hay espacio? Hay un poco de espacio, yo por mi parte doy toda la semana casi, de lunes a sábado, así que siempre algún espacio hay. Bueno, y con respecto a la Asociación Villense, como responsable también de organizar torneos y esas cosas, ¿vos cómo lo ves a eso? ¿Cómo está organizado? ¿Cómo está? Está muy bueno, está muy bueno que se haya nucleado y bueno, que tenga competencia para poder viajar a los nacionales, provinciales, internacionales y demás torneos. ¿Así que hace cuánto que estás dando clases? Alrededor de 10 años, alrededor de 10 años estoy, empecé en el Palme Central, cuando no jugaba tanta gente y no había tanta competencia acá, generalmente lo que jugábamos íbamos a competir a San Nicolás. Bueno, unos años atrás empezó a poquito la competencia, empezaron los clubes de Villa también a sumarse, abrió Terraza, abrió Valencia, ahora abrió Cita y bueno, ya hay competencia hace unos años que creció muchísimo y por suerte parece que va para largo, cada vez se juega un poco más. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos.